buenos días buenas tardes buenas noches amigas y amigos vamos a seguir con una lección más de mi curso básico de crochet os dejaré en la descripción las clases anteriores para que empecéis desde cero paso a paso hoy vamos a aprender a tejer en círculo vamos a hacer el círculo mágico puntos bajos y puntos altos y después aprenderemos cómo cerrar cada vuelta varias formas de cerrar en espiral sin espiral por rondas de acuerdo así que para empezar os voy a enseñar el círculo mágico ponemos la hebra así y damos la vuelta al dedo y la cruzamos de esta manera vamos a introducir el ganchillo por aquí abajo sujetamos un poquito aquí y vamos a traer esta hebra por dentro del círculo así así de acuerdo aquí tenemos el círculo mágico pero lo reforzamos un poquito digamos haciendo una cadena hemos aprendido a hacer los puntos bajos verdad bueno pues muy sencillo vamos a hacer los puntos bajos en vez de en una cadeneta como habíamos aprendido a tejer en recto metiendo el ganchillo dentro del círculo de esta manera vamos a coger el hilo así y lo traemos hacia adelante tenemos dos aritos en el ganchillo volvemos a coger hebra por abajo y pasamos la última hebra por los dos ahí tenemos nuestro primer punto bajos como los ángeles nuestro círculo mágico anillo mágico círculo mágico como lo queramos llamar mágico es un rato y punto vamos a hacer segundo punto bajo a ver si enfoca mejor vale enfoca mejor volvemos a meter nuestro ganchillo dentro del círculo y cogemos hebra así y la pasamos tenemos dos aritos en el ganchillo volvemos a coger hebra y pasamos por dos ¿verdad? ¿verdad? ¿fácil? ¿sí? seguimos vamos a hacer tercer punto bajo introducimos dentro del círculo cogemos hebra la pasamos hacia adelante volvemos a coger hebra y volvemos a pasar llevamos cuatro vamos a hacer seis cinco y seis muy bien aquí tendríamos que estirar de esta hebra que ha quedado para cerrar el círculo estiramos 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 y se hace nuestro círculo chiquitín ¿de acuerdo? muy bien vamos a seguir ahora habría dos maneras de seguir podemos seguir haciendo el círculo sin cerrar la vuelta la vuelta es decir en espiral ¿de acuerdo? voy a ver esta colita por aquí y esto por allá bueno aquí tenemos esta es nuestra primera el primer punto bajo porque aquí aquí tenemos la cadenita que hemos hecho entonces tenéis que ver cuál es el primer punto bajo para introducir el ganchillo costará un poquito es normal por las dos hebras ¿de acuerdo? ahora cogemos nuestra hebra de atrás para pasarla hacia adelante tenemos dos aritos cogemos hebra y pasamos aquí tenemos el primer punto bajo de la segunda fila que para no perdernos siempre siempre vamos a marcar el primer punto de la vuelta ¿veis? vamos al siguiente punto y hacemos otro punto bajo así cogemos hebra y pasamos por dos ¿lo veis? tercer punto ahí pasamos el ganchillo por debajo cogemos la hebra la traemos cogemos hebra y pasamos tenemos tres puntos bajos vamos a terminar la vuelta cuatro puntos bajos cinco puntos bajos y seis puntos bajos ¿de acuerdo? aquí tenemos el primer punto ahora pasaría lo mismo que antes si queremos seguir tejiendo en círculo en espiral quitamos nuestro marcador y pinchamos directamente ahí y empezaríamos la tercera vuelta o segunda opción sería cerrando las vueltas quitamos nuestro marcador y lo que hacemos es aquí es donde estaba el marcador cerrar el círculo cerrar la vuelta con un punto deslizado cogemos hebra y pasamos por aquí y por aquí así cerraríamos la vuelta y trabajaríamos por rondas digamos segunda ronda tercera ronda así segunda vuelta para empezar una nueva fila de esta manera habría que subir con una cadena y pinchar en ese primer punto donde hemos hecho el punto deslizado ese sería nuestro primer punto bajo ¿de acuerdo? y una vez hecho el primer punto bajo pues si no nos queremos a ver así se nota más donde empiezan las vueltas ¿verdad? y con punto alto ahora vais a ver que todavía más pero bueno a mí me gusta siempre siempre poner nuestro marcador en el primer punto bajo hay que tener en cuenta que cuando damos la vuelta esto es una cadenita de subida para darle altura a la abajo vamos a ver los puntos altos se teje en círculo para hacer amigurumis se teje en círculo para hacer gorros que yo soy especialista en gorros ¿no? entonces vamos a hacer un círculo mágico de esta manera y traemos la hebra así y hacemos una cadenita para fijar nuestro círculo mágico bueno para trabajar con puntos altos esta cadenita no cuenta subiríamos con dos cadenas la labor y ahora vamos a trabajar puntos altos pero dentro de nuestro círculo cogemos hebra pasamos por el círculo y traemos hebra hacia la tenemos tres aritos en el ganchillo volvemos a coger hebra y pasamos por dos nos quedan dos aritos en el ganchillo cogemos hebra y pasamos por dos ¿de acuerdo? cuando tejamos de esta manera las dos o tres cadenas del principio van a contar siempre como el primer punto alto entonces aquí contaríamos dos puntos altos ¿de acuerdo? vamos a seguir haciendo tercer punto alto cogemos hebra introducimos dentro del ganchillo en el círculo traemos la hebra hacia delante tenemos tres aritos cogemos hebra pasamos por dos cogemos hebra pasamos por dos así tenemos tres así tenemos tres vamos a hacer tres más cuatro cinco y seis vamos a cerrar el círculo estirando de nuestra hebra pequeñita estiramos, estiramos, estiramos ¿de acuerdo? y este sí o sí no se suele trabajar en espiral el punto bajo sí pero el punto alto no directamente cerramos la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena en la tercera cadena donde hemos subido la tercera cadena es esta la tercera cadena de subida y ahí hacemos un punto deslizado de esta manera hemos cerrado nuestro círculo ¿qué pasaría ahora? pues subiríamos con tres cadenas y estas tres cadenas cuentan como el primer punto alto por lo tanto no hay que tejer ahí sino que hay que tejer en el siguiente punto nuestro segundo punto alto ¿de acuerdo? de todas formas si vamos contando los puntos si nos equivocamos en algún momento contando al final de cada vuelta cuántos puntos altos tenemos es cuando nos damos cuenta de estas cosas es mejor contar siempre y deshacer si hace falta una fila y no que si nos damos cuenta más tarde pues mucho peor ¿verdad? bueno pues dicho esto haríamos nuestro segundo punto alto cogiendo hebra pinchando en el siguiente punto cogemos hebra lo pasamos hacia delante pasamos por dos y pasamos por dos ahí tenemos nuestro segundo punto alto normalmente cuando estamos creciendo en espiral también la segunda vuelta suelen ser aumentos ¿de acuerdo? pero bueno en mis tutoriales de gorros de crochet para hacer cualquier gorro si vais a un tutorial de esos os voy a explicar paso a paso siempre suele ser así porque daros cuenta que en este círculo pequeñito nos vale con seis puntos pero aquí que es más grande el círculo si hacemos seis puntos esto se queda apretado y no como que no no llega ¿verdad? tenemos que hacer más puntos para conseguir que la labor sea grande por lo tanto siempre suelen ser vueltas la segunda vuelta vueltas de aumentos ¿de acuerdo? pero bueno este es el curso básico de crochet y nos quiero liar más esto nos va a servir para tejer un gorrito para tejer amigurumis y en mis tutoriales de gorros lo explico perfectamente y vais a seguir muy bien todas las instrucciones ¿de acuerdo? así que dicho esto vamos a dejar esta lección de hoy de tejer en círculo y nos vemos en la próxima lección que paséis un gran día y muchas gracias chao chao